¡Lita! ¡Lita! ¡Laika! Esta es la mamá y esta es la bebé. ¡Vela! ¿Qué haces? ¿Qué te pasará a ti? ¿Tú y Laika? Nada. Nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Espera gallina, mejor me voy. Chao. Vamos de la salta, vamos, ya casi se ha acabado el entrenamiento, un poco más, wow, muy bien, salta, vamos, salta Bela. Muy bien, sigue. Vamos Bela, salta. ¡Corre! ¿Qué hacéis aquí? Laika, ¿pero qué haces? Lita, ven aquí, vamos Lita, Lita, Lita. Nada. Qué mona. Vamos Bela, salta. Vaya entrenamiento. Vale, 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 ahora se atiendo. Ah, vale, Laika, ¿querías traer a Lita para que la entrenara como Bela? Sí. Vale. Qué bonita. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, nada, ¿no? Ya. Como una abeja con cien patas. No, es este cien pies de aquí. ¿Será venenoso? ¿Proyectará ondas? Me da miedo. No, no es malo. Creo. Creo que sí. Guau. Esta es la parte más interesante. ¿Cuántas patas tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres horas más tarde. ¡Y cien! Qué chulo. ¡Vamos, Bela, corre! ¡Tú puedes, Belita! ¡Vamos, corre, Bela! ¡Vamos, Bela, corre! ¡Tú puedes, Bela! ¡Vamos, Bela, corre! ¡Tú puedes, Bela! ¡Ha pasado el gran charco! ¡Ya está lista para hacer el gran camino! Es un camino que hacen todos los perros. Es súper chulo. ¡Bueno, Binky! ¿Qué? Bien, ¿no? Creo que hoy has entrenado mucho. ¿Eh? ¡Mordiscos! ¡Ay, qué bonito! Estáis los dos ahí acorrucaditos, ¿eh? ¡Si, je, 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 je! Awww. Mordiscos, qué mono. Ay, azúcar. Mordiscos, qué mono. Azul. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Tengo que ir al centro de conducción! ¡Por aquí! ¡Pinqui, tan rápido te cambiaste de sitio! ¡Encendiendo luces! ¡Ya se han encendido! ¡Encendido! ¡Pues vamos allá! ¡Esto será un gran rumbo! ¡Allá vamos! ¡Ya hemos llegado! ¡Vamos allá! ¡Voy a entrar! ¡Ya estoy dentro! ¡Parece que no hay nadie en la casa! ¡Mejor lo dejo para luego! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Salta! ¡Corre! ¡Salta! ¡Corre! ¡Salta! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! Pues corre. Salta, 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 salta. Corre, salta. Pues corre. Salta, corre. Salta, corre. Salta. Vamos. Y... Salta, descanso. Vamos, Bela. Ya. Mordis. Chao, Bela. ¿Cuánto tiempo más jugaste más? Chao, Bela, chao. Chao, Bela. Chao, Bela. Chao, Bela. Chao, Bela. Chao, Bela. Te canto esta canción. ¿Por qué? Chao, Bela, chao, Bela, chao, chao, chao. Na, na, ni, no. Na, 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 ni, no. Bela, chao, 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 chao. Me he despertado esta mañana y Bela, chao, Bela, chao, Bela, chao, chao. Chao, chao, na, na, ni, no. Na, 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 ni, no. Bela, chao, chao, chao. Me he despertado. Chao, Bela, chao, 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 chao. Na, na, ni, no. Na, 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 ni, no. Ay, Bela, chao, 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 chao. Bela, chao, chao. Chao, na, na, ni, no. Na, na, ni, no. Ay, Bela, chao, 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 chao. Na, na, na. Bela, chao. ¡Oh, qué bonito! Pero que estaba el 300, ¿no? Grabando esto, como se aumenta... ¡Gracias!